El brillo que tú generas Siempre molestará A los que viven en la oscuridad Es el romántico Elmer, el mercancina Inspiraciones y canciones Que nacen de su corazón Gracias Gente linda Del Norte Centro Sur Gracias por ese cariño Por sus aplausos Seguiremos adelante Y con Beira Producciones Tengo ganas de tomar Esa presa Tengo ganas Y sin gritos Quisiera llorar Quisiera gritar al mundo Yo no puedo vivir Sin tus besos Sin tus caricias Cariño al malo Por eso A veces me refugio En las cantinas Salud Tengo ganas de tomar Una cerveza Tengo ganas de embriagarme por tu amor Una caja Una caja Por favor Traigan a mi Mis penas Mis sufrimientos Para cuidar Para cuidar Mis penas De nada Vale seguir De nada Vale seguir De nada Vale seguir Sufriendo Te olvidaré Porque te he Fuscado Cervecitas Por tu Adiós Eso Ahora Vamos Hidalgo Amani Tocas el requinto Hermano Tierra son Pacheco Como suele ser bajo electrónico Silvio Quispe Pirula Vamos John Pacheco Willy Cosco Así 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 Siempre Siempre Con los románticos del Perú Vamos El mercancina Rico baby Ahí Dale nomás Dale nomás Dale nomás Otra vez Otra vez Cintura Cadera Cintura Cadera Cadera Y toma 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 Tuchela Siempre Con el romántico El mercancina